hola chicos bienvenidos a mi canal bienvenidos a este nuevo vídeo soy malcaide y hoy vamos a jugar con los 10 mazos youtubers son 10 si no me equivoco del desafío que empieza mañana chicos tenemos un evento especial desafío de youtubers en el que no estoy yo una pena a ver si en el siguiente me metéis en el que chicos jugamos con uno de los mazos son 12 mazos puede ser uno con cada uno de los mazos de los youtubers que se pueden copiar tranquilamente y entrenar con ellos de las noticias chicos y que vamos aquí a novedades arriba del todo va a salir los desafíos tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez si no me equivoco equivocado son 12 partidas posibles pero que sí que son 10 mazos vale con los que vamos a jugar una partida con cada uno de ellos y vamos a jugarlo en un desafío normal porque a fin de cuentas es lo que nos toca hasta que salga el especial que más comentar pues tenemos aquí un 12 vamos a intentar no jugar gastando más gemas que de las que ya tenemos a ver si hacemos un buen desafío además y pues una vez con cada mazo no va a ser fácil porque son muy muy diversos antes de ello obviamente tenemos aquí unos cofrecitos con los que podemos empezar y nada chicos empezamos con el ratuito que es el menos importante luego el segundo menos importante el por la mitad tenemos aquí un cofre de gigante a ver si nos toca algo cuatro guanquillas una ballestita la aprecio bastante nos pueden llegar muy cerca como nos llevan ya muy cerca a ese nivel 8 aún así las demás cartas no importan para que nada se convierte en oro tenemos 60 gemas de hecho no tenemos que más ni en este momento para poder hacer el desafío dos veces así que tenemos doble importancia de que lo hagamos bien no pasa nada así que vamos a empezar copiando el primer mazo como hicimos antes tenemos aquí un mazo de álvaro 845 como podéis ver abajo lo juega él en su vídeo vamos a empezar con el mazo de clash with us vamos a copiarlo en esta ranura y es un mazo muy interesante de muskies con con leñador le agradezco mucho a que haya usado un mazo como decirlo un mazo bueno un mazo que incluso podemos ganar con él no sólo que que sea del desafío y pues se está llevando se está llevando bastante este mazo es el que nos está llevando el rival hablando de llevar aunque haces si me sale la unidad estaría perfecto vamos a hacer todo esto leo se queda vivo y lo importante es que tenemos el recolector vivito y coleando el leñador no va a meter a esos duendes una buena tunda y con eso y un bizcocho defendimos el primer ataque vamos con el segundo aunque bueno defendiendo el segundo porque realmente aquí no es donde nos va a atacar el rival pen pine apple pen muy buena canción ya te enfades tanto señor vale bien jugado bien jugado cuando está bien jugado está bien jugado eso sí dato importante tenemos el recolector de nuevo señor pen pine y no tienes tú no has rotado tanto como para hacer la misma jugada con el mega si no me equivoco vale tener tiene un mazo bastante bueno contra trío las cosas como son vale positivo si te apetece defender pues defiende señor no sé que yo el que te diga que no el mega ahí está el mega ok esto no es malo del todo vamos a ir la muskis no hace falta esto a la de ya no me digas que le salta la muskis salta la muskis madre mía que destrozo me va a hacer ok vamos rápido aunque vale puede haber sido peor no mucho pero puede haber sido peor ok no tenemos muchas más cosas que con que las que jugamos chicos realmente no vale esta vez la situación es distinta ok tenemos una muskis que se va de paseo pero aparte de eso no no me digas que salta igual uy vale esta vez no salto igual salto distinto también igual salto vale el leedor acaba con eso está bastante seco del exil mi amigo ok no puedes acabar con mi torre tampoco que al final como no tiene hechizo fuerte pues le cuesta bastante romperla chicos así que una partida un poquito accidentada porque teníamos un mazo complicado de jugar contra el suyo él tenía el mazo más fuerte quizá de este momento en desafío que yo sí que os recomiendo que le deis un toque y lo vamos a ver en el canal sin duda aunque mucha gente me va a odiar así que sin más dilación mientras voy hablando entre partidas vamos a ir copiando el siguiente mazo pero un montón de mazos chicos no los puedo copiar de antes vamos con el de oran juice es este de aquí que es interesante es el de choza de toda la vida que se ha ido jugando solo que pues aquí tenía un mago eléctrico por ejemplo unos unos murciélagos y con este cambio con los electrocutadores electrocutadores no sé por qué siempre fallo en la primera yo lo llamo zapis chicos en mi canal se llaman zapis vale con esta carta pues hace la jugada me he empanado me he empanado me he empanado me haces el daño me quedo a hablar hay carlos 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 vas a pagar caro esto vale si te parece bien vale hacemos la choza si a carlos le parece bien vamos a hacer una cosilla aquí ok no 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 ya está descansando un poquito has cambiado de torre también vamos a dejar que los duendes hagan su trabajo y aquí vamos a mandarle un regalo bueno carlos no parece ser una persona que lleva mucho tiempo jugando a la clara real porque se ha quedado sin el exil y ese ataque no lo puede defender directamente no lo puede ni apoyar de hecho si le intentamos ir a tres coronas bueno no con ese tronco con ese tronco ya no importa tanto vale dividimos los zapis y desplegamos el al siguiente barril que tiene que venir cualquier momento bueno pues nada liquea carlos tienes un pequita eso tiene sentido y vale fantasma que se las apañe con el barril le va a decir lo que pasa es que el barril al final no vino y aquí si que viene el barril no es un buen momento para atacar señor carlos así que esta torre también cae vamos a mandarle los barril esqueletos los zapis no son demasiado buen buena carta contra la horda bueno en este caso es el ejército esqueletos ejército horda no hay diferencia vale saldas a los zapis un barril defensivo vamos a meter con segundo infernal así ya total esto esto se está acabando vamos a zapear todo esto a que podamos meter una buena quemada a la torre y ganamos la no la primera partida la segunda partida los mazos por el momento están siendo buenos si no os podemos quejar si ganamos todo de hecho si ganamos todas las partidas es un 12-0 que al final a lo mejor me hago un 5-3 pero si ganamos todas las partidas va a ser un 12-0 con mazos cada uno distinto o sea si si nos acercamos a eso realmente si Álvaro Álvaro va a hacer todo lo posible para que eso no pase porque nos hace un mazo aquí de gigante esqueleto y a ver cómo cómo funciona esto bueno menos mal que ha sido eso en 4 victorias porque si con este mazo imaginaos que estoy en un C-0 y tengo que acabar con un mazo así que ojo no me he mirado los mazos antes he mirado solo muy por encima de los mazos a ver tío not good not good not good not good noble en el puente y unos murciélagos ¿por qué no? vale este chaval es de la escuela del de antes de gente que le gusta atacar y no le gusta defender o sea son dos cosas iguales pero distintas no le gusta defender y le gusta atacar bueno tío esto así vale esta defensa espero que no tenga que hacerla nunca en competitivo la de tornado y luego un gigante esqueleto unos barbaros vale pues su mazo es muy típico al menos la bomba lo mata ¿no? ahí está y tanto que lo mata y tanto que lo mata vale aquí no le puede dar si le puede dar el otro lado del puente lo bueno es que a lo mejor el chaval no lo sabe vale Sanchos lo pone en en cigílico chicos porque eso lo puedo leer realmente a vosotros igual os pone otra cosa no ahí ya no a ella no pues lo sabía lo sabía el chaval solo que yo lo había puesto bien vale vamos a matar a este amigo vale vale vamos a meter uh ahí la ha liado bueno no la ha liado tanto porque se ha quedado sin vida el caballero pero no tiene estado de nada aparte de un zap y encima con el mago congelando esto es muchísimo daño ahí está al final no es tanto tanto más de lo que nos ha hecho nosotros no si si que es si que es si que es vale volvemos a poner esto así uh con una buena liqueada vamos a meterle un veneno tío vale un poquito de congelación ok vamos a meter el gigante esqueleto ya es un poco pues por meterlo vale esto aquí estaba dudando a ver si jugaba otra cosa pero es que no tenía demasiado más vale vamos a juntar todo esto a lo mejor pego una vez más no no pego más ojo ojo vale pues el mazo de albaco también ha funcionado eh chicos estamos ganando un poquito con todo la verdad es que también los rivales que nos están tocando no son demasiado experimentados pero muchas veces nos han ganado así que hay que ir con la calma y y probando poquito a poco las partidas que nos tocan vale he cambiado un poquito el contraste de la cámara que me tenéis que ver un poquito con más color no estaba muerto vale si me veis tan blanco antes es porque no tengo ni idea de cómo configurar eh ese tipo de cosas y he toqueteado un poquito vale el siguiente mazo es un mazo muy asqueroso de toda la vida de golem y aquí realmente se juega con fantasma lo ha metido con leñador es un mazo de meter la choza y el rival naturalmente si tiene veneno le meto un veneno a la choza porque hay muy pocas respuestas aparte de eso si es que lo tiene y después metéis en la roja y os lo iréis luego el golem y a disfrutar vale vale nos toca hacer el veneno nosotros encima liqueada tenemos dos desventajas del exil así que hay que ir con cabeza aquí vale esto es ir con cabeza aunque me hubiese me hubiese molado ponerlo un poquito más atrás porque ahí veis como como no está pegando la torre y con los con la consecuencia de que nos llevemos algún golpecillo de más en la choza vale ok va a ser interesante como vamos a poder matar un globo aquí ok ahí está el globo uy uy los murcielaguitos como se apuntan a la defensa me ha encantado eso y aquí tiene un ataque potente el rival si metemos un zap podemos incluso tirar la torre no sé si vamos a llegar hasta ahí pero no vamos a estar muy lejos la máquina es una carta asquerosa chicos lo único que puedo decir dale cambiamos de línea y si el rival se monta un sabueso que es lo que debería hacer vamos a meterle un golem de hecho vamos a meterle el golem igual porque él está muy seco del exil ahí está ok no hace falta apoyar demasiado ese golem vamos a ver cómo lo va a hacer el rival tenemos la bruja para este lado ok esto aquí me gusta aquí meter un buen veneno uy tiene bola tiene bola bueno no se puede defender demasiado bien lo que pasa es que el golem el golem ha hecho otro trabajo ahí solo con la explosión y poquito más ya tiene todo lo que nos hace falta lo malo la bola de fuego chicos ahí está vamos rápido no 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 es que yo la bomba no puede ser no puede ser corre ¡ojo! madre mía va a remontada bueno no está remontado obviamente ok defiende ahí está Vale, no sé si vamos a llegar a un golem Uf, 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 uf Cómo se ha complicado la partida Por tener que arrastrarnos Hay cosas de todo tipo Vamos a tener que hacer chozas aquí Vale Vamos Defiende Bueno No, no, esto tiene mala pinta No, no, no A lo mejor tienes que haber intentado defender Pero claro, con la bolita de fuego A la máquina de voladores Es complicado y perdemos la primera partida 3-2, muy vistosa Ha quedado bastante Bastante divertida la partida Aunque no la hayamos ganado Y tenemos un mazo pues un poquito demasiado Pesado, pesado Aún así, es muy fuerte, ¿eh? Vale, yo lo prefiero con fantasma Pero con leñador tiene todo Tiene todo el mérito del mundo Utilizarlo Se ve que la gente Ha elegido mazos potentes, chicos No se han mandado con tonterías Vamos con el siguiente En este caso Es otro golem Esta vez con recolector Y pues lo demás Tiene más o menos la misma idea Con guardias, etcétera, etcétera Y jugamos contra Aigon De Clan Shield Vale, empezamos con el recolector Si veis que si no tuviésemos el recolector O tuviésemos el leñador Por ejemplo en ese ciclo Tendríamos muchísimos problemas Así que este es un mazo Que depende mucho de tener un buen ciclo Y eso no siempre puedes contar con ello Esperemos que no seamos a hueso Por favor Vale, con eso podemos tratar Eso no es un problema Eso no es un problema Vale Ok No, eso sí que es un problema Eso sí que es un problema Bueno Al menos le forzamos el Iba a decir que le forzamos el tornado No le forzamos el tornado Así que le forzamos Estás Me estás vacilando, de verdad Me estás diciendo Que el verdugo encima se quedó Vivo A nada de vida Vale, vamos a ver como va a defender eso Aunque haga counterpush con eso Que lo va a hacer Vale Ok No ha sido la mejor defensa De la historia Como me gusta decir a mí Que al menos hemos salvado El recorector Y Podemos pompear de nuevo aquí Ahí está Vale Un príncipe Un príncipe sin más Pues vale Vamos a no dejar Tema Es que tiene Tiene sentido Obviamente Vamos a intentar Meter un buen veneno Lo que me preocupa Es el verdugo Chicos Porque claro Es que son muchas cosas ya Son muchas cosas ya Intentar cruzar Un puente así Es muy difícil Vale Estamos aguantando De momento Estoicamente Y pues la clave De estar en acumular Recolectores Chicos No va a haber más Más claves que esa Bueno Ahí te acabas de equivocar Porque tengo Trece recolectores Aunque bueno Tiene verdugo Tiene verdugo Vale 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 Seguimos pompeando Porque esa es la única posibilidad Que tenemos realmente Aparte de meter Unos buenos venenos Seguimos recolectando No tiene pinta De que el rival Tiene un hechizo De que tenga Un hechizo fuerte Así que vamos a Pues hacer lo que estamos Haciendo en este momento Que es básicamente Ciclar Hasta tener Ahí está La respuesta A sus cartitas Ahí está Y pompeamos de nuevo Y él ya se está Desesperando un poquito Y el leñador Pues si pega Mucho mejor Aquí ya Aquí ya sí que se desesperó Bastante ¡Ojo! Hay un plan El chaval Vamos al ataque ¡Uh! Ese ataque Ese P.E.K.A. No me ha gustado Ese P.E.K.A. No me ha gustado Nos puede meter En un buen problema Vale Veneno al verdugo Muy importante Ok Verdugo está muerto Estamos ganando aquí Una partida Muy bestia El golem es defensivo Es que se cansó ya Se cansó ya Señor Aigon Y eso que tenía Una defensa de golem Increíble Increíble Tenía una defensa de golem Con verdugo Tornado Y P.E.K.A. Aún así Lo que no tenía Porque eso chicos El counter Es algo que no se puede hablar En vacío En vacío se entiende Vale P.E.K.A. es counter de esto Ayer mucha gente me dijo El P.E.K.A. que tenía Será counter de gigante Puede ser Pero en muchas situaciones Si tienen forma de matar El P.E.K.A. Como mega caballero Y tal O sea mega esbirro Y tal Cambia la situación En este caso El rival no tenía Forma de matar Mis recolectorias Así que Pusimos 13 En algunos momentos Y por mucho que no Podésemos pasar Pues con veneno Algún leonador Y con tantísima ventaja El exil Conseguimos ganar la partida Vamos al siguiente Que nos queda la mitad Y ya vamos Por 23 minutos de vídeo Vale ¿Cuánto llevamos? 1, 2, 3, 4, 5 Vamos al sexto Ahí está Que es un splashier De todísima vida Ok Vamos a jugar Contra Southside De Eternity Vaya, vaya Te enfadas Ok Vamos a ver Esto por este lado No está el cementerio A la vista Bueno, 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 bueno Ok Que no llegue la bomba No llegue la bomba Todo perfecto El verdugo tornado En un principio No está en problema Lo que he hecho Un poquito de menos De la partida De antes Es la ventaja El exil Que teníamos En todo momento Pero bueno Tampoco se puede Andar pidiendo Vale ¿Tendrá veneno? Chicos ¿Qué pensáis? ¿Pensáis que tiene veneno? Si tiene una forma buena De matar al Albolega Lo sabremos En un segundito Ahí está Vale No tiene veneno Podría meter yo Mi veneno Yo sigo jugar Lo más pasivo Hacemos un poquito De daño Puede haber sido más Pero lo importante En este caso Es defender Al globo Que inevitablemente Venía Ahí está El mago además Se distrae Y no sigue hacia delante No le pega la bomba Todo correcto Vale Vamos a empezar Con el gordito Desde aquí Muy bien Así me gusta Se acerca Ya el doble De Sir Vale tío Tenías un plan Tenías un plan De que ese plan falló Señor Shellside Vale Y esto que Vamos a empezar Un poquito Buen tornado Solo que un poquito tarde En parte tarde Porque no tiene el Sir No porque lo ha hecho Mal Vale Empezamos con esto Desde aquí Igual que antes No hay muchos problemas No hay muchos problemas En volver a hacer Lo mismo Siete veces Bueno Amigo Amigo Vamos baby Ponte adelante Cuidado con los guardias Ahí eh El bolega El bolega El bolega está pegando Donde tiene que pegar Con lo cual Esa torre cae Y aquí tenemos Un buen mazo Contra el rival Si no nos decicla Ya que complicado Que nos deciclase Del todo Porque tenemos además El mago de hielo Que no es el mago eléctrico Y bueno Posiblemente el mago eléctrico Funcione igual Contra el globo Solo que es más fácil De matar Y también cuesta Uno más del exil Y ya es un mazo pesado Así que en particular Ganamos también Con este mazo Nos estamos acercando A poder aguantar En un desafío Con diez mazos Con los que nunca Habíamos jugado Que nos queda El de Kyo Kyo Y un trapa Grax Kyo Kyo Que es esto Y por qué me sale Simulo este Vale Un chispitas Un chispitas Por qué no Por qué no jugar Un chispitas En este desafío Ay 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 Karl Vale Ok Vamos a ver si Le doy Un 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 buen nombre Este chispitas Vale El rival Estará Pensando En Qué sentido Tiene su vida En este momento Vamos a aguantar Eso Vale Es que son Es que son Cartas muy pesadas Chicos Vamos a intentar Meter el chispitas Aquí También tiene un Mega Mega Kava Llega Vale Parece correcto Nada Muy bien Timeado todo Si claga Es lo que tiene Jugar un chispitas Contra un mazo Meta Va a ser complicado Sobre todo Por el Ejército Esqueletos Que es una Carta Bastante No en el Meta Si podemos decirlo De esa forma Vale Ok 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 Vale En doble De decir Va a ir mejor Va a ir bastante Mejor Si llegamos Vivos Claro Si llegamos Con nueva Torre Menos Pues no Va a ser Mejor Vale 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 Ok Vamos a pensar Vamos a defender Y dejarnos De tantas guías Ok Es que ahí puede Simplemente Zapear No va Ni a zapear Ok Vamos a meter A esta amiga Aquí Vale Ok Mi zap No fue la mejor idea Que he tenido nunca Ok Tenemos un Tenemos un duende Con lanza pegando Si Tenemos un duende Con lanza pegando Vamos a Vamos a Cambiar El plan A no jugar Chispitas Bueno Contra el mega Si Contra el mega Si Vale Ok 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 Ya que se bien No Ojo No Tiene zap Tiene zap O no tiene zap Vale Tentado hacerlo bonito El chaval encima Debe que tener zap Ahí está Intentado hacer lo bonito Y todo Así que Este mazo No voy a ser la maestra No se puede ganar Chicos No me jodáis Es un mazo decente Es un mazo que A lo mejor En plan Así puede funcionar Pero no es un mazo De competitivo Así que Es un mazo Con el que vais a tener que jugar Y yo también mañana En el desafío De youtubers La pena es que Estamos con tres mazitos Que nos quedan A ver si Lo podemos hacer funcionar En lo más alto De desafío 7, 8, 9 De victorias Que nos quedan Empezamos con este cementerio Que funciona Bastante Bastante bien Esperemos que nos funcione También A nosotros Con el cañón Se puede aprovechar Bastante Los cementerios Si es rival El mazo de rival Lo permite Rocket Use De 100% Vip Esports Es el rival A batir En esta partida Ok Vale Ponemos esto Desde aquí Vamos a meter Un poco de veneno Para ganar Liquear Vale Tiene Un mazo De cementerio O sea De Lockbait Si no me equivoco No tenemos Barril Lo que si tenemos Es tornado Así que hay que aprovecharlo Al máximo Vale Se me fue Se me fue el dedito Un poquito Pero bueno Al final Si que activamos Ok Vale Pues el tronco Y no les fue suficiente No me gusta No me gusta Gastarme aquí El cañón La estoy forzando Un poquito Que gaste el mini P.E.K.K.A Que tiene un mini P.E.K.K.A Que tiene un mini P.E.K.A Ahí está Vamos a pensar Que lo voy a empujar Vale Esto es una pena Tiene que ser así A ver si le pega A ver si le pega Y sin recibir golpe A esta Uff Estaba complicado Aún así Lo conseguimos A ver si pone la pandilla bien No No lo puso bien Así que su princesa Va a palmar A no ser que ponga El mini P.E.K.K.A Como ha sido el caso Vale Hay que despegar Hasta doble decir Antes de empezar A atacar A ver Si va a poder Bueno no Con eso ahí Nos defiende Bastante bien Esa torre Bueno si pega Un golpe Estaría bien Muy bien Vale Pongamos esto así Vale Y tiene veneno defensivo Que es lo que debería utilizar Ahí Y ahorrarse a la vuelta Madre mía Bueno No está tan mal Vale Ahí tenemos un veneno Bastante claro Ok 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 Seguimos Cuando con la calma Y eso No Se me va un poquito El dedo chicos Lo que obviamente En estas situaciones Puede ser Bastante malo Bastante Bastante malo Vamos con el mago Si ponen los zapis En una línea Pones Un cementerio Bastante fácil Aquí vamos a intentar Hacer lo mismo Ojo Vale Vale Lo he puesto mal También En este caso No le va a costar Tanto Y ojo Ojo al mega Vale Vale A ver si va a poner El mini P.E.K.K.A. O no Así que lo pone Vale Defendemos Tal que así Ok No sé por qué no defiende Con Con veneno Ya está Ya está Mucho más fácil Más rápido Para toda la familia Cementerio Cementerio No tiene el veneno Aún en ciclo Uff Acaba de dar El mejor veneno Del mundo Bueno Que se ha molado Que pegase Uff Está a 24 Y no tenemos hechizo Vale Vamos con esto así Esto así Y ganamos La partida Se complicó Se complicó No puedo decir que no Pero al final ganamos Chicos Estamos con el 8-2 36 minutos 36 minutos Llevamos jugando Uff Vale Vamos con el siguiente mazo Que ya estoy nervioso A ver si vamos a poder conseguir Hacerlo Y si no Pues vamos a última partida En copas O lo que sea Si Estas cartas Las últimas cartas Si que las tengo Para jugar copas Vale Tenemos un sabueso Que trapa El youtuber francés Bastante Bastante buen chaval Nos ha puesto aquí Un sabuesito Divertido Divertido No sé si funciona Del todo bien este mazo Pero desde luego Es un mazo divertido Con el que vamos a echar Una partida Y nos toca Contra Chris España De Fenix Esports En 8 victorias En 8 victorias Nos toca Chris España Así que Un saludo para él Y a ver que tal Esta partidita Vale Ok 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 Estoy tomando Nota mental De las cartitas Vale Demasiada nota mental Y su montopuerco Simple y llanamente Vale Nos pega dos golpes Ok Pues a ver Como sobrevivimos A esta A esta doble Aquí Una bolita Si que se la lleva Y la segunda Con el golem Se tiene que gastar El tronco también Fin de cuentas Vamos a conseguir Que se gaste Bastante Tres cosillas Aquí Aquí Ah Pensaba que venía Montapuerco Me la jugo bien ahí Ok Vamos a jugar Pasivo ¿Vale? Hasta el doble Bien Así que esto Tened en cuenta Que no tiene No tenía El espíritu De hielo Es obvio Que le iba a costar Bastante Defenderlo Y vamos Con esto Aquí Lo malo Y hay bastantes Malas cosas Lo malo Es que no tenemos Forma de matar A la musky Chicos Ninguna Dicho esto Vamos al ataque Bueno Esa bola de fuego No se yo Hasta que punto Es lo mejor Así que una vez Que no esté la bola Bueno La puedo derrotar ya Realmente Vale Realmente Tradear No nos hacía falta Pero sí que Sí que nos conviene Bastante Bastante Metamos esto aquí Ok Ven aquí Monty Vamos a matarlo De aburrimiento Con el baby El barrilito Ojo Y importante Matar Esa musky No 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 Nada de esqueletos Nada de esqueletos Pues un mazo Bastante decente El de trapa Yo estaba ya Me estaba ya quejando No me estaba quejando Pero sí que es un mazo Que yo no sé usar Sabéis que Los que seguís mi canal Sabéis que he subido Dos mazos de sabueso En 350 vídeos Así que no es un mazo Que yo lleve demasiado Demasiado tiempo Y Ha funcionado bastante bien No me puedo quejar Vamos a ir A ver La última partida Al menos con los mazos De aquí Y Si ganamos Ya vemos Como acabamos El desafío Si perdemos Ojo Que tengo todo Para jugarlo en copas Pues hubiese molado bastante No sé si hubiese molado perder Pero desde luego Que no hubiese sido problema Porque tenemos Pues un mazo Porque jugar en copas Bastante decente Vale Vamos contra PX Demon De Epix FDA A ver Que pasa Ok Vamos a mandarle Un saludo En forma de bola de fuego Ahí está No juega No juega nada No sé Ciclar simplemente Arquera Después de eso Me parece bastante absurdo Puede que tenga ballesta Es lo único que me cuadra Todo lo demás Vale No tienes ballesta ¿Tienes? Algo raro Bueno Para raro Mi mazo también Realmente Ahí está Un veneno Que nos hace la vida Bastante Bastante Complicada Ahí está Ok Entonces Él tiene un bridge spam Con arqueras Y nosotros tenemos Pues un mazo De montapuerco Con inferno De 2016 A ver si funciona Vale Si las pones juntitas Así de la mano Yo lo que voy a hacer Es mandarles La bolita A ellas Uff He esperado Todo lo que puedes pegar Y no fue suficiente Ahí va ¿No viste que tenía El inferno, tío? Ese zap Realmente No iba a ser suficiente Vale ¿Qué más tenía? Fantasma El eléctrico Vamos a ver Vamos a ver Si pone El mago Ahí está El mago No No me digas Que no le doy Madre mía Qué cagada Qué cagada Qué más Qué dedos Más gordos Tengo Por favor Qué dedos Más gordos Tengo No me va a costar La partida Simple y llanamente Vale ¿O no? Vale Pues puse ese caballero Tan adelantado Con la esperanza Que sus murciélagos Han hecho un trabajazo Aquí ¿Cómo pones Las arqueras ahí? Vale Le he dado solo a una Vale Vamos simplemente a ciclar A la boleta Y ganamos La partida Ahí está Muy bien jugado Por parte de PX Demon Y nos ponemos Con el 10-2 Con todos los mazos Sí Todos los mazos Que vais a ver mañana En el desafío Pero no No vamos a dejar El desafío así chicos Vamos a acabarlo Vamos rápidamente A copiar El mazo Que más me gustó De todos estos Que Uff Que no sé yo Cual será Vamos a jugar Con el desagüeso Que no es el que mejor llevo Pero bueno Es un mazo divertido Un mazo distinto De lo que se juega Y de lo que jugo yo Y nos toca Hazard No sé si es el de verdad Porque tiene un clan ruso Pero vamos Tiene el TMS Al final Que también Si no me equivoco Se lo he visto Vale Pega un golpe a la torre Al menos Bueno Está bien Está bien Está bien Tiene Tiene un lockbait Típico Si no me equivoco Si Tiene toda la pinta Que estás haciendo Pues esa pandilla Está regaladísima Vale Nos va a meter Posiblemente Un caballero Vale No es el mazo típico Ese mini pega Va a pegar Bien Que remedio Tenemos Ninguno Pega la torre Por favor No te vayas De paseo Ahí está Bueno No está mal No está mal Los zapis Le van a cambiar De target Y pega solo a uno Interesante Interesante Vamos con esto aquí Un poquito de zap Para su body Y así Su torre Medio cae Aunque la mía Tampoco es que Este demasiado mejor Eso sí Como Como suele ser el caso A ver Tío Que pesadilla Realmente Pensó bien Porque no tengo Muchas respuestas Uff Vale Buah No No puedo defender eso Así que vamos a ignorarlo Y otra cosa Ok Vale Importante Que no nos cuelen Un mini peca Enfadado Ahí está Vale Vale Que no pegue Importante Vamos baby Tú puedes Vamos a colarle un barril ¿Por qué no? Uff 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 Vamos rápido Ahí está Pues ahí está Tampoco Vale Vale Otros agüesos Desde atrás Y aquí Va a ser complicado Defender Digamos que no tenga Que no tenga El El típico Cohete Vale Ven aquí No No llegamos No llegamos Complicado 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 Defender Eso Y algo así Una buena forma De acabar el vídeo Que ya ha llevado Por 47 minutos Y ya tocaba Pues ya tocaba Acabarlo Tocaba Así que sin más dilación Vamos a ver Que hay en el cofre Pero después de todo Este esfuerzo Yo creo que se merece Este vídeo Un buen like Y una suscripción Como suelo decir Si estáis aún aquí Después de 50 minutos Yo creo que ambas cosas Son válidas Que me deis un apoyito En forma de Seguimiento En canal Y de un like En el vídeo Vamos a ver Si nos salió Algo interesante Un baby Dos venenos Tres cazadores No hay No hay ninguna legendaria Chicos Así que con eso Acabamos el vídeo El desafío Pues ahí salen 12 horas Para vosotros Serán unas 10 Cuando publique esto Ojalá os haya gustado Chicos Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao Outro Un mal Altyazı